Hoy nos acompaña un pelotero de grandes ligas, lanzador mexicano que por siempre será ligado a la familia de los padres de San Diego, pero que ha trascendido barreras como una de las máximas figuras exitosas del béisbol mexicano en grandes ligas. Nos acompaña el lanzador zurdo, Oliver Pérez, nuestro invitado hoy aquí en la antesa del béisbol. Oliver, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias por la entrevista, ¿no? Y pues, tú sabes que, como tú lo dices, siempre, siempre tendré el padre en el corazón, ¿no? El día que debutaste, platícanos un poco lo que recuerdas de ese momento, tienes ahí, Chiro, de frente, y lo que significó para ti ese éxito en el momento, voltear 20 años después, y te mantienes con un brazo de calidad consiguiendo outs en este máximo nivel de béisbol. Bueno, sí, como tú lo dices, ya se siente como que fue ayer, ¿no? Dirá que son cosas, ya son 20 años, ¿no? Pero digo que lo bonito del deporte es que siempre se queda en el recuerdo, ¿no? Y ahorita que ya que hay videos por todos lados, más, o sea, más, son cosas que me van a quedar para enseñarle a mis hijos, ¿no? Bueno, en cuestión de lo que ha sido este 2022 para ti, la noticia concluye la temporada invernal, anuncias tu retiro, a la conclusión de la temporada estás perfilado para no estar en Tijuana con el equipo de los toros, pero lo que una y otra vez decimos en el béisbol, cuando hay talentos, abren las puertas, las oportunidades, te tocan la puerta una vez más, el béisbol de grandes ligas, nivel de competencia, se mantiene contigo, haz el equipo, y aquí te encuentras en este nivel. Sí, sí, diré que pues anuncié el retiro con mi familia, ¿no? De hecho, fui aquí en Arizona que este iba a ser mi última temporada, pero siempre dejé claro, ¿no? De que si un equipo de grandes ligas me da la oportunidad de venir a Spin Training, yo lo iba a hacer, y así fue, ¿no? De que le hice fue de que el equipo de Arizona, ¿no? Que me dio la oportunidad y la verdad le agradezco la oportunidad que me ha dado, ¿no? Y llegué a un muy buen nivel y pues lo demostré, ¿no? Lo demostré, ¿no? Y pues ahorita estamos aquí, ya listo para el tercer juego. Bueno, para cualquier pitcher, mantenerte de veinte años, hable de reinventarse, tu arsenal, irlo modificando conforme avance el tiempo, eras abridor, ahora como relevo, has sabido adaptarte a la modernidad del béisbol conforme a tus necesidades se han presentado para apoyar a un equipo, háblanos de cómo hacía esa transición de año con año para mantenerte en ese nivel. Bueno, yo digo que la importancia es nunca perder la pasión, nunca perder la pasión del deporte, de lo que yo ahorita me siento con la misma pasión desde que estaba joven, ¿no? Y ahora que pues ahorita tenemos experiencia, ya sabemos más o menos cómo tengo que trabajar para mantenerme saludable y tratar de buscar la consistencia, ¿no? Que es lo más importante en el béisbol y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos día tras día, tratar de aprender y disfrutar a la vez, ¿no? Porque al final del día es un deporte el béisbol. Tocas el tema de la consistencia, aprender, bueno, ahora Oliver Pérez de veinte años tiene mucho que demostrarle y mucho que enseñar el resto de los compañeros. Ahora son tus compañeros de roster que pueden voltear hacia la carrera de el béisbol y decir, yo quiero una carrera productiva de veinte años como lo que has podido lograr. ¿Cómo tomas esa responsabilidad ahora sabiendo que hay tantos ojos en ese clubhouse depositados en ti para saber cómo hacer las cosas correctamente para tener una carrera longeva como lo has logrado? Sí, sí, es una parte muy importante del deporte, ¿no? Una vez, una vez me tocó ver a otros jugadores, ¿no? Y ahora como tú dices, ahora los jugadores me ven a mí y eso, y eso, eso es lo que debe hacer, ¿no? Generación tras generación siempre es tratar de, de buscar al jugador modelo y pues por eso siempre yo, yo quise ser un jugador así, ¿no? De que todos los jugadores voltean a verme a mí con, con respeto, ¿no? Y saber, o sea, prácticamente preguntarme qué, qué es lo que hago, qué necesito para, para mantenerme saludable, para durar tantos años y eso es lo que quiero hacer, ¿no? De que me vean como un ejemplo y pues vamos a seguir dándole duro para, para tratar de, de, de terminar el ciclo bien y, y seguir, seguir enseñándole a la juventud. Es el tema de la pasión para el béisbol y sabemos lo entre, la entrega que tienes, es el béisbol mexicano, el día mexicano en el Pacífico, te mantiene lanzando en invierno, aunque has lanzado en verano también, claro, eso, pero te mantienes lanzando todo el año, ¿no? Lo importante para ti que ha sido, a pesar de ser un pitcher tan probado, con tanto que ha demostrado, con tanto que ha entregado al béisbol, sigues lanzando en Serie A Caribe, sigue lanzando en invierno, eres convocado de refuerzo por otro equipo, vas a lanzar también, platicanos un poco de esa pasión que te mantiene con vida dentro del béisbol. Sí, sí, yo creo que pues, tengo una, una pasión grande por el deporte, ¿no? Grande por el deporte, pero a verlo, a la vez lo tomo como una responsabilidad, ¿no? Que o sea, no nomás es ir a jugar por jugar, ¿no? Simplemente, siempre tanto cuando estoy jugando, trato de hacer lo mejor de mí, a veces me va a ir mal, a veces me va a ir bien, como todo, simplemente tratar de, 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 siempre prepararme, siempre prepararme para estar al nivel que yo quiero estar, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Últimamente, pues, he, he sido así, y pues así voy a ser, ¿no? De seguir trabajando duro hasta que, hasta que el pitcher, no, perdón, hasta que el manager, el manager venga por otro, por otro relevo, ¿no? Bueno, sabemos que a lo largo de tu carrera en veinte años se mantiene solamente con tanto éxito, lo que has logrado, recordamos el juego siete con los Mets, enfrentando a los cardenales, tremendo juego que entregaste de calidad, derrotando a los Yankees en Toño Novato, mencionamos lo de Ichiro también, si tienes que seleccionar uno, dos momentos de los grandes éxitos de Oliver Pérez, ¿hacia dónde apuntas y qué es lo que recuerdas? Bueno, pues, siempre, el, el, el haber debutado en Grandes Ligas, ¿no? De haber debutado con los padres de San Diego, como tú lo dijiste hace rato al principio, con, con enfrentando a Michiro, que normalmente todo mundo lo veía en los videojuegos y, y pues ahora enfrentarlo ahí de cara a cara, ¿no? Que hasta no es una gran alegría, el juego siete que piché con los Mets en, 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 en los playoff, y claro, ¿no? Jugar con Culiacán para mí siempre, es, eh, siempre se graba mi, mi mejor regalo, ¿no? De jugar con los colores de Culiacán, porque en caso no, soy culiche y, y pues yo, yo, yo sudo, sudo guinda, ¿no? Es para yo siempre dentro y fuera del terreno siempre estoy apoyando al equipo y pues tuve la dicha, ¿no? De jugar con el equipo de, en donde yo nací. Bueno, Oliver ha sido un gran ejemplo en lo que has entregado al béisbol, esa carrera que te ha distinguido, el profesionalismo, te mantiene, has anunciado que esa es su última campaña y lo que hemos visto en este inicio de temporada es que hay mucho Oliver Pérez todavía para dar éxito dentro del béisbol de Grandes Ligas. Como siempre, gracias por tu tiempo, mucho éxito en este 2022, iniciando apenas, pero para ti, para los llamantes de Arizona. Muchísimas gracias, un gran saludo a la gente de San Diego, que siempre van a estar en mi corazón. Ya lo escuchan, es el lanzador zurdo, 20 años celebrados en Grandes Ligas. Oliver Pérez, hoy nuestro invitado aquí en la antesala del béisbol.